No, mira, ahorita comentarte que apenas estamos viendo lo del reglamento, la comisión que tuvimos de protección civil la pasada, por ahí estuvimos revisando el reglamento que queremos que adquiera el patronato, pero ahorita estamos en eso, únicamente estamos platicando, estamos viendo, estamos viendo las opciones de los reglamentos para que esté conformado bien, que esté legalmente y que esté bien. Ahorita estamos en eso, la próxima sesión que tengamos de protección civil estaremos viendo ya para conformarlo, pasarlo al presidente municipal, pasarlo a Cabildo para que sea votado y luego ya que el presidente municipal vea la forma en que se va a conformar el patronato. ¿El reglamento para cuándo se está discutiendo? Mira, yo tenía pensado sesionar el viernes, pero hay un evento donde viene Marta de Baile, entonces no vamos a poder sesionar, espero sea el próximo viernes. ¿Qué contempla el reglamento? Pues básicamente los estatutos que tiene que llevar el patronato, los integrantes, por cuántos integrantes tiene que estar el patronato, queremos más que nada que sea el sector empresarial, el sector social, las personas que quieran unirse al patronato serán bienvenidas.